Tu solo tu tentación Tu solo tu corazón Rosa, rosa en el mantel Carta blanca en el buzón Beso rojo de carmín Pelo negro de visón Y al final tu solo tu Y al final yo solo yo Todavía no te vayas No te vayas todavía Eres mía, eres mía Tu, tu solo tu Corazón, tentación Esa nota que le falta a mi canción Tu solo tu Como no, miro al aire Y eres tu, siempre estás Donde estoy yo Persiguiéndome al andar Espiando en mi rincón Abro un libro y estás tu Escondida en un renglón Todavía no te vayas No te vayas todavía Eres mía, eres mía Tú, tu, tu solo tu Corazón, tentación Esa nota que le falta a mi canción Tu solo tu, como no Miro al aire y eres tu Siempre estás donde estoy yo Persiguiéndome al andar Espiando en mi rincón Abro un libro y estás tu Escondida en un renglón Tú, tu solo tu Como no, miro al aire Y eres tu Siempre estás donde estoy yo Persiguiéndome al andar Espiando en mi rincón Abro un libro y estás tu Escondida en un renglón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!